un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal líder para escritores independientes en español el canal de editorial letra minúscula te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito aquí abajo nueve formas de promocionar tu libro según amazon kdp dentro de la plataforma amazon kdp hay una serie de recomendaciones sobre cómo podemos promocionar nuestros libros publicados en esta plataforma en este vídeo te voy a explicar estas nueve posibilidades que tienes de promocionar tu libro número uno autor central autor central es una página dentro de amazon.com que te permite crear un perfil de autor y vincularlo con tus libros además se puede vincular también a tu blog se pueden subir imágenes se pueden subir vídeos puedes poner una pequeña biografía una foto tuya etcétera es una manera de que los lectores te conozcan conozcan otros libros que has publicado y de conseguir mayor visibilidad en la plataforma número 2 amazon advertising amazon advertising es el servicio de publicidad de pago dentro de amazon kdp puedes contratar un anuncio dentro de la plataforma para libros y por lo tanto bueno intentar tener anuncios un banner ahí un banner y un anuncio un libro patrocinado que te dé más visibilidad dentro de la plataforma contratar publicidad de pago dentro de amazon número tres promociones gratuitas puedes poner gratis tu ebook cinco días cada 90 días si lo inscribes en el programa kdp select el poner tu ebook gratis puedes una manera de conseguir más audiencia conseguir más comentarios y conseguir que más personas conozcan tu obra por lo tanto la promoción de libro gratuito es un instrumento muy útil para ti número 4 kinley countdown deals qué es esto esto es una oferta de cuenta regresiva funciona únicamente en amazon.com y en amazon de reino unido es que tú haces una oferta por tiempo limitado un plazo máximo de hasta siete días pero puede ser 24 horas por ejemplo donde se ve el precio que había antes y el precio nuevo con una cuenta regresiva con una especie de contador que dice esta oferta durará 24 horas 23 22 21 etcétera es una manera bueno de generar urgencia para que la gente compre tu libro es una opción poco utilizada por los autores hispanos porque únicamente está disponible en amazon.com y en amazon de reino unido los que publican amazon punto es no tiene la posibilidad de contratar o de lanzar este tipo de promoción en amazon punto es si en otras páginas amazon.com de acuerdo número 5 preventa de el ebook tú puedes poner a la venta tu libro antes de que esté a la venta en el sistema de preventa consiste en unos días unas semanas o unos meses antes subir el libro a la plataforma y permitir que gente pueda comprarlo luego el día que sale a la venta oficialmente se descarga automáticamente en su lector kinle es una manera bueno de ir generando también expectativas de que va a salir tu libro etcétera normalmente la preventa únicamente funciona para autores que tiene una audiencia ya muy grande o sea tampoco es una opción que sirva para todo número 6 regalar y comprar ebooks para otros puedes por ejemplo hacer un sorteo en redes sociales hacer un evento o enviar copias a tus suscriptores puede regalar copias del libro es una manera que la gente lo conozca alguien que tiene un blog le envías el libro en ebook o en papel lo lee hace una reseña etcétera etcétera regalar tu libro puede ser una manera de conseguir que más gente hable de él número 7 préstamo de kinle kinle permite prestar el libro hasta máximo 14 días a tus amigos y familiares o a quien tú quieras es una manera de que otras personas conozcan el libro de acuerdo hay unas condiciones para hacer este servicio hay un máximo de libros que se pueden prestar y solamente si lo has prestado tú no lo podrás leer en tu dispositivo etcétera etcétera pero bueno prestar tu libro tu ebook pues una manera también de que lo conozca más gente número 8 compartir con kinle instant book preview que es esto kinle instant book previews es una especie de enlace que tú puedes incrustar de tu libro en otras en páginas web en un blog o una web y de esa manera se ve una previsualización del libro se puede ver el interior del libro y puedes comprarlo directamente ahí es una manera de poner una especie de banner en una página web para que la gente compre el libro y número 9 fragmentos de muestra puedes mostrar a tus lectores partes del libro e incluso regalar una parte del primer capítulo la introducción o lo que sea la gente ve partes del libro y puede querer comprarlo de acuerdo también la gente puede ver partes del libro en la opción look inside echa un vistazo dentro de amazon por lo tanto aquí tienes nueve posibilidades para promocionar tu libro dentro de amazon luego hay muchas otras posibilidades fuera contratar diferentes servicios de publicidad de marketing etcétera hay muchísimas opciones para dar a conocer tu obra gracias por escucharme suscríbete al canal si no estás suscrito dale al me gusta comparte este vídeo ya sabes que si quieres publicar tu libro con calidad en amazon en otras plataformas podemos ayudarte en editorial letra minúscula escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor ahora